Bueno, muchas gracias Lagarto, seguimos aquí en esta esquina tan popular, escuchando a los vecinos, y se acercó Marcelina Burgos, porque ella está buscando a su hermana, no pierde las esperanzas de que esté viva, porque ya tendría cerca de 80 años, y hace mucho que no la ve, ellos se separaron, ¿no?, en un momento de la vida. Sí, nos separaron, yo que era de las más chicas, de los otros hermanitos más chicos, pero ya ellos nos encontramos, 15 años después nos volvimos a juntar, pero me falta de Carmen Petrona Burgos, que ella nos separamos en Cruz del Eje, por eso yo tengo esperanza que ella está cerca de acá, y me gustaría de ver si la puedo encontrar, porque me desespero por saber de ella. Otra de mis hermanas quedó en Catamarca, que se llama Margarita Burgos, no creo que ella la vaya a encontrar, pero a la Carmen pienso que sí la voy a encontrar. Bueno, ahí la escuchábamos, a Marcelina que no pierde la esperanza, y si no, algún familiar, me decía ella, algún hijo que también tenga su hermana. Y yo pienso que sí, que ella tiene que haber hecho su pareja, porque habrá tenido ella 13, 14 años cuando ella se fue de la par mía, yo no sé a dónde quede, no sé con quién quede, sí, porque nosotros hemos sido gente de los obrajes, de los campos, y yo no me recuerdo mucho de todo lo que pasa, pero sí, yo no me olvido de ella, yo la quiero encontrar a ella. Bueno, ojalá podá. La quiere encontrar Marcelina, entonces, ojalá, ojalá, y están los números, por supuesto, por si alguien sabe algo, repetimos el nombre de su hermana, entonces, y qué edad aproximada tendría. Y mi hermana, en este momento, pienso yo que tiene 81, y se llama Petrona de Carmen Burgo, y la busca su hermana, Estela Marcelina Burgo. Bueno, ojalá que podamos. Ahí está entonces Lagarto con un... Sí. Ojalá, ojalá que se dé entonces. Bueno, muchas gracias, sí, muy amables, gracias Evangelina.